Hello, bienvenidas una vez más. Oigan, me acabo de lavar mi cabellito. Por eso sí lo ven un poquito despeinado, es porque se está secando y se me ocurrió que sería una fantástica idea mostrarles cómo es que lo estilizo justo ahora, hacerles como un update de mi rutina de cabello, que para quienes no hayan visto ese video de mi rutina y los productos que utilizo y todo, si quieren saberlo, se los voy a dejar por acá. El punto es, hace más o menos un mes, para mi cumpleaños, me corté el cabello y les mostré que el corte eran como capas largas, entonces desde ahí lo he estado estilizando un poquito diferente, por si quieren ver cómo lo hago justo ahora. Quiero aclarar que esto no lo hago todos los días, simplemente cuando quiero darle un toque extra a mi cabello. Voy a asegurarme de que mi cabello esté súper bien desenredado y sin ningún nudo antes de empezar, porque esto, la verdad, les va a ayudar muchísimo a no andarse alando el cabello mientras lo hacen. Ok, lo que vamos a estar haciendo es un blowout en casa y yo lo voy a hacer con un secador normal de toda la vida, pero si ustedes tienen de estos cepillos de Revlon, que son los que secan y peinan a la vez, muchísimo mejor, porque se van a ahorrar más tiempo y es mucho más fácil de hacer. Como yo no tengo eso, lo que voy a hacer es utilizar de estos cepillos redondos de aquí, de estos gorditos. Reminder para que se aplique un protector de calor, porque igual vamos a estar utilizando el secador, entonces traten de cuidar su cabello lo más que puedan. Si saben que van a utilizar calor, pónganse protector, es mejor que el cabello se maltrate lo menos posible. Entonces, voy a seccionar mi cabello y voy a empezar por la capa de abajo. No tiene que quedarles perfecto, honestamente no importa si esto no les queda derecho. Lo único en lo que tienen que fijarse es que la cantidad de cabello que tomen no sea tanta, porque si no va a ser más difícil peinarlo, entonces es preferible que vayan lento pero seguro, que tomen secciones de cabello un poquito más pequeñas, pero que estas secciones queden bien peinadas. Ahora, en el caso de que ustedes tengan el cepillo de Revlon, simplemente van a empezar a peinar su cabello con las puntas hacia afuera, haciendo este movimiento. Como yo no lo tengo, me voy a ayudar con mis manos para acomodar el cepillo, porque cabe aclarar que no soy profesional en esto, lo hago como Dios me da a entender. Entonces, yo peino mi cabello de esta manera y con las manos acomodo la punta para que me quede así. Y para que al momento de secarlo con el secador sea muchísimo más sencillo. Un tip que pueden utilizar acá es empezar a mover el cepillo hacia atrás, algo así como si estuvieran acelerando una moto, para que puedan peinar las puntas y que les queden como... Se vean como. Ok, y la idea es que queden algo así, como esto. Entonces, esto es lo que voy a estar haciendo básicamente en todo mi cabello. Ahora, hay un paso extra que yo hago que me gusta en lo personal como se ve. Si ustedes quieren pueden omitirlo, déjenme, me seco esta parte y les muestro. Vamos con el paso extra que de verdad esto es cosa mía, sé que ustedes lo pueden omitir si así lo quieren. Yo siento que se ve mejor, entonces voy a utilizar mi plancha en la temperatura más baja para ponernos rulos. Lo que voy a hacer es no deslizarla hasta las puntas porque en ese caso no tendría sentido lo que acabamos de hacer con el secador. Simplemente me voy a asegurar de que esta parte quede bien peinada. Entonces, el truco está acá. Voy a tomar el cepillo redondo y a darle esta forma con la plancha para luego poner el rulo. Y ahora sí, esto es lo que voy a estar haciendo en absolutamente todo mi cabello. Sí, no les voy a mentir, toma algo de tiempo, pero les aseguro que el resultado vale la pena, se ve súper bonito. Por ejemplo, en este caso como veo que la sección está un poquito gruesa, la voy a dividir en dos, pero todo lo voy a poner dentro del mismo rulo. Por ejemplo, en este caso como veo que la sección está un poquito más baja para ponernos rulos. En el que yo van a utilizar la plancha, recuerden deslizarla lentamente. Es preferible que la deslicen dos o tres veces despacio que agarrar la plancha y pasarla 50 veces por su cabello. No hagan eso, entonces deslícenla despacito, no hay afán. Y cuando vayan a pasarla por la parte de las puntas, fíjense que las puntas estén hacia afuera. Entonces, cojo mi cepillo, lo pongo. Con los rulos pasa exactamente lo mismo. Oigan, yo en mi vida no había usado rulos nunca. Lo que hago es deslizarlo tal cual como si fuera el cepillo y asegurarme de que las punticas queden bien peinadas. También lo que pueden hacer es con las manos distribuir un poquito el cabello para que quede así en todo el rulo y no como... Y ya luego que las puntitas estén bien peinadas, sí lo enrollan. Traten de acomodar el cabello con las manos y ya luego con un par de pincitas, bobby pins como ustedes las conozcan, van a asegurar su cabello para que no se salga y mantenga la forma por un momento. Fíjense que al momento de poner los bobby pins, sí aseguren todo el cabello. Y de hecho, si ustedes tienen otras pincitas que no sean como estas, porque siento que estas igual a veces marcan un poquito el cabello, entonces si tienen otras, mucho mejor. Y ahora sí, con el rulo, peino por todo el cabello, lo paso hasta abajo. Me aseguro de que las puntitas queden bien acomodadas y ahora sí lo enrollo. Oigan, no sé si ya les dije esto, pero no es necesario que llegue hasta la parte de la raíz, con que la puntita quede bien acomodada es más que suficiente. Ya en este punto, para no llenarme la cabeza de rulos, porque igual sería súper incómodo, voy a quitar los que había puesto desde el principio, que ya pasó tiempo suficiente para que el cabello agarrara forma. Y deslizan hacia abajo y ven que esta forma es súper bonita. Amo. Deslizo hacia abajo. Otra cosa que yo hago, si se fijan, es tratar de mandar los rulos hacia atrás. Por eso es que les digo que no es necesario que lleguen a la raíz de su cabello, porque va a ser más cómodo para que puedan seguir peinando el resto de cabello que les falte. Obviamente estos ya me quedaron debajo de la oreja, entonces no puedo hacer mucho, solo para que lo tengan en cuenta. Ok, es que ven, yo no tengo tanta técnica con el secador, entonces igual siento que me queda como despeinado. Por eso es que uso la plancha, pero si ustedes son más expertos con esto. Me voy a quitar estos de acá, que ya pasó un buen tiempo, creo que estos están más que listos. Oigan, parezco Hagrid. Si llegan a hacer el paso de la plancha y se les complica enrollarlo en el cepillo nuevamente, lo que pueden hacer también es, tomando la plancha de esta forma, girar la puntita del cabello para que les quede algo así. Y esta parte de acá la voy a secar hacia adentro, porque si no, saben que es muy corta, entonces se va a ver chistoso. Ok, ya me voy a quitar todo esto de mi cabeza. No les dije cuánto tiempo los dejo, pero aproximadamente unos 5 minutos. Igual como los vamos poniendo mientras hacemos el resto, la idea es que acá los desenrollen y luego deslizan. Ahora, lo último que voy a hacer es peinar los carrying bangs, porque a pesar de que los enrollamos con los rulos de esta capa de acá, que era la más cortica, igual siento que hace falta darles un poquito de forma. Y para esto solo lo voy a peinar con la plancha, saben, ya me acostumbré a hacerlo únicamente con la plancha, así que los voy a dejar un momento así. Y ya saben que luego lo que hago es aplastarlos. Esto ya se los había mostrado en mi video anterior de rutina de cabello, entonces lo acomodo con los dedos y lo aplasto, un poquito nada más. Ok, y este sería el resultado, así es como hacemos un blowout en casa. De verdad que, como les digo, no hago esto todos los días, pero cuando lo hago, amo cómo se me ve el cabello. Siento que queda muy bonito. Por alguna razón, las punticas así me hacen pensar como en que el cabello está saludable, no sé por qué me da como esa vibra. Como último paso, lo que hice fue aplicarme un poquito de aceite para el cabello, para sellar las puntas y que todo quede mucho más bonito. Esto fue algo así como un tutorial para que sepan cómo pueden hacer este estilo de cabello. Igual pueden adaptar los pasos a lo que a ustedes más les funcione. Yo he visto que hay mucha gente que lo que hace es esta parte de acá, secarla como hacia adentro. A mí no me funciona porque yo tengo demasiado cabello, entonces no quiero más volumen acá o no es lo que a mí más me gusta. La cosa es, pruébenlo y dense cuenta de qué es lo que más les funciona y les gusta a ustedes. En fin, este es el video por si tenían la duda de cómo es que peinó mi cabello para que quede de esta manera. Les voy a dejar por aquí un video que sé que les va a gustar mucho, así que pueden hacer clic para verlo. Y si no están suscritos, los invito a suscribirse haciendo clic en la partecita de aquí. Eso es todo y nos vemos en un próximo video. Adiós.